¡Ah! 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 Jorge se preguntaba de qué hablaban el señor Glass y el señor Zubel. Está bien, entiendo que no quiera mi arte. Pero si me dice qué clase de arte quiere, créame que se lo conseguiré. Sí. ¡Ah! Hola, Jorge. Eres un mono, ¿verdad? Ajá. ¡Felicidades! Así que, ¿qué clase de arte quiero? ¡Mira mi edificio! ¡Mi vestíbulo! ¡Mírame a mí! ¡Todos somos únicos! ¡Quiero una pintura única en mi vestíbulo! ¡Como todos los demás! Mmm... ¡Ya lo tengo! Zubel es la pintora que busca. ¿Por qué no vamos a verla? ¿Y es única? Sí. Tiene un gran talento. ¿Quieres venir, Jorge? Le caerás bien. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! Mmm... ¡Una pintora que vive en el zoológico! ¡Eso me agrada! ¡Eso es único! ¡Vaya! ¿Zubel tiene un elefante? ¡Eso sí es único! ¡Zubel no tiene un elefante! ¡Zubel no tiene un elefante! ¡Zubel es una elefanta! ¡Ella es la pintora! ¡Zubel! 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 ¡Zubel tomó una esponja! ¡Zubel no tiene un elefante! Seguramente quería quitar lo que Jorge había hecho. ¡Mira cómo usa la esponja, Jorge! ¡Ah! ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! ¡Esa es su firma! ¡Ya terminó! ¡Me lo llevo! ¿Por qué no regresas otro día a pintar con Sue Berm, Jorge? ¡Uh, uh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Hola! ¡Es genial! ¡Única en su tipo! Dígame, ¿quiere que luzca muy especial? ¡Me gusta lo especial! ¡Yo soy especial! Entonces, venga a mi estudio. Charky estaba lista para más juegos. ¡Ah! Al señor Glass no le haría feliz esto. Tal vez Jorge podría remediarlo. ¡Eh! 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 ¡Eh, eh, eh, eh! Oh! ¡Eh! Jorge le pidió a Sue Berm hacer una copia exacta de la pintura dañada. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Oh!